buenas buenas a todos soy pampec y hoy hablemos de actividad boliviana en el extranjero comenzamos con con la liga de egipto donde está nuestro delantero carmelo al garañas de 25 años en la última fecha carmelo usó la dorsal número 30 entró de titular y jugó hasta el minuto 58 en lo que fue el empate 1 a 1 carmelo está ganando minutos en egipto y esperemos que le vaya bien ya que la anterior fecha debutó e hizo un gol ahora nos vamos al equipo chileno donde está nuestro zaguero central jose maría carrasco que juega con la dorsal número 5 el día viernes fue el partido contra boca juniors en el torneo de verano o como ellos lo llaman también como el torneo pretemporada jose maría carrasco jugó los 90 minutos en el primer tiempo jose y su equipo estaban ganando 2 a 1 a boca juniors pero ya en el segundo tiempo el segundo gol entró por por culpa de de carrasco no supo cerrar bien y se complicó ahí el partido terminó 2 a 3 a favor de boca juniors y con esto cierra su su copa o su torneo de verano en en chile no es para quemarlo a carrasco está ganando minutos está volviendo de una lesión es pretemporada tal vez están probando algunos jugadores y carrasco ya está agarrando ritmo ahora nos vamos al viejo continente en bélgica donde nuestro pivote ramiro vaca fue de titular hoy 23 de enero del 2022 y jugó hasta el minuto 71 algo que quiero recalcar de ramiro vaca es que ha estado teniendo minuto minutos en esta en estos últimos en estos últimos meses lo que después de las eliminatorias las últimas eliminatorias aquí en sudamérica ha estado ganando ritmo minutos él se encarga de algunos tiros libres de algunos de corners o tiros de esquina y lo hace lo hace bien nuestro pivote ramiro salió en el minuto 71 y ya seguro ya van a prender maletas para que venga aquí a bolivia y juegue las fechas eliminatorias contra venezuela y chile el partido acabó 3 a 1 a favor de ver shop que sigue en último en la tabla luego nos vamos a grecia en la superliga de dicho país donde el pivote danny bejarano fue titular jugó los 90 minutos en un valioso empate de visitante igual otro que agarra ritmo pero lastimosamente no está convocado es danny bejarano y su equipo se ocupa el puesto número 12 luego en la segunda división hubo dos partidos esta semana el día miércoles donde yaome cuellar entró de en el segundo tiempo en el minuto 70 el miércoles 19 en una asombrosa victoria de 2 a 1 sobre almeria que es el vigente bueno está en primer lugar y luego está agarrando igual ritmo de lo que estaba antes casi estaba penúltimo ante penúltima tabla está subiendo puestos y hoy 23 de enero del 2022 yaome igual entró en el segundo tiempo en lo que fue el empate 1 a 1 contra el guirona antes de entrar yaome cuellar a canchas al al estadio su equipo perdía por 1 a 0 entró yaome con lujos y que te digo yaome es una pieza clave me gusta como juega en el de extremo derecho y esperemos que lo haga de la misma manera que ha tenido ritmo allá en europa para esta fecha eliminatoria contra venezuela y chile yo a este a este muchacho lo lo pongo de titular contra venezuela ha estado mejorando muchos estos últimos partidos y tremenda joya que es este boliviano los los comentaristas mismos decían que es seleccionado que ya va a ir a a bolivia obviamente es nació en españa pero tiene padres bolivianos ha debutado ya con la verde y esta va a ser y esperemos que sea su segundo su segundo partido en el que le vaya bien bueno el partido terminó 1 a 1 en una asombrosa un valioso empate contra el guirona el lugo se encuentra en la posición 13 con 31 unidades bueno hablemos de un bombazo de esta semana donde un boliviano va a hacer maletas y ese boliviano es erwin saavedra que se va al fútbol de sudáfrica marcelo posteó esa semana que saavedra se va al fútbol de sudáfrica por 800 mil dólares es una gran cifra para nuestro fútbol un jugador que creció en bolívar eso es lo que dijo marcelo y desde aquí desde el canal saavedra te deseamos el éxito te deseamos el mejor para ese paso que estás dando tu segundo paso ya que en el 2017 o 18 se fue a a un club de la segunda división de brasil le fue regular volvió al bolívar y el año pasado fue capitán igual lo hizo de manera regular erwin tiene más casi casi 300 partidos tiene más de 50 goles con la camiseta celeste es un volante centrocampista hace de las dos se entendían y se entiende bien con el conejo arce tanto en bolívar cuando estaba el conejo y en la selección recordemos que el año pasado saavedra fue los 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 únicos dos goles que hizo en la copa américa contra paraguay de penal y otra contra argentina después no hubo más y erwin te deseamos el mayor de los éxitos allá que las rompas queremos aquí en el canal vamos a estar pendientes de cantar tus goles de ver tus asistencias de ver tus lujos y que le vaya bien a erwin saavedra y hay una página de futbolistas bolivianos en el extranjero en el exterior vayan a buscar en facebook y lanzó una línea de once muy interesante donde bolivia estos últimos años ha estado ha estado exportando varios jugadores y mira en el arco tenemos a carlos lampe que juega en el vélez luisa king defensa central que juega en manucci de perú en primera división luego jairo quinteros que juega en miami de de la mls luego carrasco que ha estado agarrando ritmos ahora erwin que está bueno han perdido viajes o va a ser maletas después de la de las fechas eliminatorias ramiro vaca que está en bélgica en el bergio dani bejarano que aquí igual en el canal hacemos resúmenes de sus goles de sus asistencias de las pegadas un jugador que me que me gusta su técnica luego franz gonzález el pivote de de 21 años que está en platense en calamar de primera división luego yaome cuellar marcelo martins en cruceiro de brasil y carmen al garrañaz de 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 egipto así que nuestros jugadores están rompiendo y muy interesante esta esta línea de 11 esperemos verlas en futuros amistosos o tal vez en futuros partidos de eliminatoria o tal vez quien sabe no en el 2022 en catar pero esperemos que nuestros bolivianos salgan más seguido al exterior a buenas ligas a buenos países y que también la países y que también la la rompan allá con goles que digan ese boliviano hizo esa jugada ya no nos sentiríamos orgullosos con este con esto con esta imagen terminamos el vídeo no olviden seguirme en mis redes sociales no olviden darle like a este vídeo compartan con sus amigos no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo chau chau